Hoy me va a ayudar con las preguntas, una vez más, Javier, que está por ahí, ¿no? Javier, apárecete otra vez para que te vea la gente. Javier Boyain. Sí, sí, aquí estoy. Vale, vale, fenomenal. Y ya me voy. Vale, Javi, que nos va a ayudar con las preguntas como hizo ayer y que ya sabéis que a través del chat podéis participar. De hecho, nos gusta que participéis porque de la participación de todos, más lo que nos cuente hoy el relator, pues surgen nuevos aprendizajes, aprendizajes inesperados. No solo lo que esperamos del relator, sino de todos los demás a través de las preguntas. Eso siempre es muy bueno. Parece que hemos llegado a la dichosa, al zenit, de la dichosa curva del virus. Parece que ahora todo va a ser cuesta abajo, ojalá sea así. Con altibajos dicen, pero bueno, ya vamos todo cuesta abajo. Así que, además de un aplauso, no sé si yo tengo forma de ver ahora el chat. A ver, sí, además de un aplauso, pues yo creo que vamos a hacer una ola. No sé cómo se hace eso por el chat. A ver la ola. Mira, plas, plas, plas. Ramón pone plas, plas, plas. 777 es aplauso también. La ola, pues puede ser oe, 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 oe. O algo así. Bueno, da igual, me lo estoy inventando. Bueno, pues a ver cuántos somos. 51. Esto va subiendo como la cerveza. Sí, señor. Muy bien, pues parece que ya estamos con hambre de nuevo, un día nuevo. Tenemos hambre de un nuevo relato y tenemos un nombre, a José Luis Angulo, y un tema que es Cuadernando el Mundo. Cuadernos de viaje, ¿verdad? Él me llamó con esta propuesta y a mí me pareció genial. Me pareció una idea buenísima porque unos y otros, los que estamos en el campo, los que viajamos, nos gusta tener recuerdos, sea con fotografías, sea con diarios, y me pareció una idea genial introducirlo porque cuanto más tiempo pasa, estos diarios y estas fotografías son como el vino, mal valor tienen, ¿no? Cuando las volvemos a recoger pasados los años. Entonces, bueno, es algo que a mí me encanta y que espero que todos podamos disfrutar mucho. Ahora bien, en vez de pasarle el bastón de la palabra yo, ¿de acuerdo? Prefiero que lo haga otra persona. Bueno, esta persona es también aficionada a preparar maravillosos cuadernos de viaje y, bueno, qué mejor relato que el que te haces a ti mismo, ¿verdad?, a través de estos cuadernos. Entonces, esta persona es Fernando González Siche, que se puede manifestar, ahí le tenemos, y que al que le voy a conceder, ya directamente lo tendrá, el bastón de la palabra, para que él mismo sea el que se lo traslade a José y, de esa manera, él comience con su relato. Después José ya me avisará porque yo le voy a pasar las diapositivas cuando tengo que pasarlas, pero me pareció una forma bonita que alguien que te conozca más de cerca y que ha compartido tantos viajes pueda comentar algo de tu persona, ¿de acuerdo? Así que, Fernando, si me estás escuchando. Sí, pues nada, para mí es un regalo que me hace poder presentar a José Luis Angulo, nada menos. José Luis es una referencia, como todo el mundo sabe, en el mundo de los viajes. José Luis es una persona conocida, archiconocida, por sus publicaciones, sus programas de radio y televisión, su ser aventureros, que ya es una leyenda viva. Y yo que he tenido la suerte y el privilegio de poder viajar con él, y todavía más, de compartir amistad, cervezas y tertulias literarias, porque José Luis es un grandísimo lector y un gran amante de los libros, como nos pasa a algunos, ya no solamente de lo que ponen los libros, sino del libro en sí. Entonces, yo creo que lo que conoce menos la gente, de su perfil, es que es un magnífico escritor y dibujante de cuadernos de campo. Entonces, a mí, yo recuerdo que en uno de los últimos viajes que hemos compartido, yendo hacia los Virunga, en República Democrática del Congo, íbamos en el coche, íbamos a toda velocidad, escoltados, porque es un poco tenso hasta que llegas al parque, a la protección del parque. Algunos íbamos, de forma un tanto ignominiosa, dándole al ron, a escondidas, y José Luis, que iba de copiloto y no podía, yo le veía que estaba muy concentrado en algo, me asomé y, para mi sorpresa, donde no podíamos prácticamente ni agarrar nuestra maleta, José Luis estaba haciendo su cuaderno de campo. Eso me pareció como extraterrestre, o sea, me pareció una cosa asombrosa. Y después, en distintas ocasiones, yo lo he visto, cuando estamos todos, viajamos y estamos reunidos, y de repente José Luis, ves que se ha alejado y está en algún punto remoto, él solo, como se debe estar muchas veces en los viajes, y como se ha hecho al menos cuando está aquí, dejándose rodear por el paisaje y escribiendo y pintando y pescando y haciendo un cuaderno de campo que yo se lo recomiendo a todo el mundo. No quiero enrollarme más. Amigos, por eso también cuando empecé a seguir esto y vi que se llamaba Fuego de Campamento, me encantó la idea. Yo soy hijo de los fuegos de campamento, es decir, estudié en los salesianos hace ya muchísimos años y en aquella época teníamos unas colonias de verano en el colegio, en Ladrada. Perdón, un segundo. Teníamos unas colonias de verano en Ladrada y, bueno, pues ahí, cada 15 días, pues había distintas. En cada uno de esos lapsus de tiempo, pues siempre el día para mí más esperado era cuando llegaban los misioneros. Llegaban los misioneros y en ese momento nos hablaban pues de África, nos hablaban del Amazonas y en mi caso, pues al igual que Joseph Conrad, el famoso escritor del corazón de las tinieblas, pues yo también, a través de esos relatos, pues ponía un dedo en el mapa y decía yo iré allí, me encantaría ir allí. Bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar por todo el planeta, estudié ingeniería aeronáutica, pero bueno, enseguida me di cuenta que lo mío era más usar los aviones que diseñarlos y, bueno, abandoné la carrera y me diqué a viajar. Conozco, pues bueno, gran parte del planeta, no es cuestión de ir acumulando ni poniendo chinchetas en el mapa, pero bueno, creo que soy un privilegiado y que ha conseguido además, pues viajar o hacer del viaje, pues su modo de vida. Así que, pues bueno, como digo, agradezco a Juan y un poco también esta idea, esta historia. Yo hasta hace relativamente poco, pues todos estos medios técnicos de web, de Zoom y todo esto, pues para mí eran casi elementos diabólicos. Hoy en día me he tenido que poner con esto y hay una frase que yo utilizo mucho, que dicen los budistas y es que los obstáculos son bendiciones disfrazadas. Bueno, yo creo que en este momento duro que estamos viviendo todos y cada uno, con seres queridos que están falleciendo, con familias que no se pueden despedir, con todo eso a diario, pues en mi caso creo que es una bendición haber tenido la oportunidad de conocer a Juan, de conocer esta historia y conocer cada uno de los relatores de estos días que llevamos y a buen seguro los que nos quedan. Así que, bienvenida a ese obstáculo, bienvenida a esa bendición y yo creo que ya vamos a ponernos en harina, como dice Juan, de echar leña al fuego. Así que vamos a poner ya la primera imagen. Bueno, yo siempre, bueno, el título que decía Juan al principio, cuaderneando el mundo, bueno, hemos inventado esa palabra un poquito rara, porque, bueno, si bien los cartógrafos se dedican a hacer el mundo, a hacer mapas y a través de sus mapas mostrarnos el mundo, los fotógrafos a través de la fotografía, pues yo he descubierto el mundo, mi mundo, y es el que os vengo a mostrar a través de mis cuadernos de viaje. Por lo tanto, esa palabra, palabreja, cuaderneando el mundo, pues es como decidimos titular la charla. Manu Leguinet, se decía antes, Fernando, que me encantan los libros, pues sí, también viajar, los libros, la cerveza, el vermouth, pero bueno, tengo una extensa colección de libros y quizás, bueno, pues uno de los que tiene un lugar privilegiado pues sea el camino más corto, de Manu Leguinet. Manu Leguinet, al empezar ese libro, dice que la mejor manera de conocerse uno a sí mismo comienza por dar la vuelta al mundo. Así que, nada, vamos a ir dando la vuelta al mundo a través de algunos cuadernos de viaje. Espero no extenderme en el tiempo y tampoco quedarme corto. Y, por supuesto, lo que siempre dice Juan en todas las charlas, podéis interrumpir, mandar preguntas y en la manera en que yo pueda, pues os las iré contestando. Bueno, yo de siempre he hecho cuadernos de viaje. Sí que han ido cambiando a través de los años. Inicialmente hacía, bueno, cuadernos muy esquemáticos. Era prácticamente, todavía no había casi ni guías de viaje, ni la Lonely Planet, ni nada por el estilo. Y, bueno, pues yo en los primeros cuadernos eran prácticamente datos, direcciones, hoteles, precios, distancias, kilómetros, por si alguno de mis amigos, muchos de ellos muy viajeros, como Fernando, pues decidían hacer ese viaje que yo había hecho. Por lo tanto, era algo como muy práctico. Con el paso del tiempo, pues empecé a hacer cuadernos algo más poéticos. Es decir, ya escribía mucho más, hablaba de las nubes, del paisaje, y, bueno, en ese momento, digamos, eran poco creativos. Aquí hay uno de los primeros cuadernos al principio. Bueno, cuando Bruce Chadwin, el famoso escritor de la Patagonia, popularizó la famosa libreta La Moleskine, bueno, pues en España ya había una libreta que yo utilizaba que se llamaba Miquel Ríos. Miquel Ríos era una preciosa y cómoda cuadernito, iba encuadernado y cosido a mano en los laterales y daba muchísimo juego. La de la izquierda es una Miquel Ríos, la de los otros cuadernos, pero como digo, eran escrituras simplemente. Luego, yo hacía muchas fotografías en aquella época, diapositivas, y viajaba con dos cámaras, con trípode, con flash, con varios objetivos, y, curiosamente, pues, bueno, cuando el mundo analógico dejó paso al tecnológico, al digital, pues, bueno, yo empecé a abandonar la fotografía. Ya no era mi lenguaje, no me convencía. Hoy en día viajo con un simple teléfono, no de última generación, sino de generación prehistórica, y con ese es con el que hago fotos de recuerdo. Y según fui abandonando la fotografía, pues empecé a entregarme más a los cuadernos de viaje. No soy un buen dibujante, o mejor dicho, soy muy mal dibujante. En el colegio eran de mis asignaturas más difíciles de sacar, y, de hecho, pues, a veces compraba los cuadernos de dibujo, algunos compañeros, yo era bueno en otras cosas, y hacíamos change. Por lo tanto, al no dibujar bien, me tengo que refugiar en recortes, en collage, buscando siempre basurillas por el viaje, y eso también te despierta, pues, una inquietud, una curiosidad, y el ir siempre con los ojos abiertos, pues, bueno, para ver qué podemos utilizar en los cuadernos. Hablamos de los fuegos de campamento, ese fuego de campamento que decíamos de los misioneros, y en este caso, pues, empezamos con un cuaderno de Boswana, un viaje que hice con Fernando, y precisamente es un fuego de campamento, un fuego de campamento que para mí fue un privilegio, es una tribu de bosquimanos, estuvimos con ellos un par de días, bueno, no sé, se llaman sus pequeños arcos con los que cazaban, los pequeños venenos que también utilizaban, donde conseguían sacar agua de un desierto como el Calajari, donde prácticamente es imposible que haya agua, bueno, todo eso nos lo explicaban, nos lo enseñaban, y una de las noches organizaron para ellos un maravilloso fuego de campamento reflejado en este cuaderno. Para mí fue, bueno, irme en el túnel del tiempo a centenares, quizás miles de años, y vivir un momento en el que, por supuesto, no había teléfono, no teníamos electricidades en el campamento, solamente la fogata, la luz del fuego, y esos sonidos guturales, esas danzas, esas sombras, bueno, fue un privilegio estar en ese fuego de campamento, que a buen seguro es lo que han vivido generaciones y generaciones en el planeta, y todavía en algunos sitios se seguían viviendo. Es uno de los momentos culminantes de aquel viaje por Bosquan. Bueno, seguimos, cambiamos de cuaderno, seguimos en el continente africano, y en este caso, pues, nos vamos a Guinea-Bissau, nos vamos a, en concreto, a las islas Villagos. Como veis, utilizo cualquier cosa, recortes, en este caso, pues, unos zapatos, que ya, bueno, pues, nos hacen pensar en el movimiento, y, bueno, nos vamos a las Villagos con dos pretextos, que eran, pues, sobre todo, ver, algunos de vosotros seguramente lo habéis visto y tendréis estudios o incluso habéis estado allí, pues, ver el hipopótamo de Agua Dulce, también las tortugas, las pequeñas tortugas, las tortugas, fuimos en época de Sobe a la isla de Poilao, la isla sagrada, y también, y eso fue un regalo maravilloso que nos dio la naturaleza y que yo no he tenido oportunidad de verlo nunca más, vimos un manatí, un precioso manatí, yo no he vuelto a verlo, sé que es un animal complicado de ver, que entrecía Fernández los libros, si tenéis oportunidad de conseguir, pues, un libro, yo creo que todavía en librería segunda no se puede conseguir, Ocaso de sirenas y esplendor de manatíes, un precioso libro con relatos desde la época de Colón y demás, así que, bueno, en ese viaje Guinea-Bissau, como digo, pues, fuimos a ver esos animalitos. Pasamos a la siguiente. Y en Bissau, pues, hay un, en Las Villagos, pues, hay un rey, el rey de Las Villagos, y, bueno, pues, una vez que nosotros íbamos allí, pues, montaron, nos montaron una ceremonia para que el rey, pues, nos dijera si nuestro viaje, pues, iba a tener buenos augurios, iba a desarrollarse bien, y la ceremonia, un tanto sanguinaria para nosotros, pero, bueno, obviamente nos la hicieron con el mayor de los cariños, pues, fue que el rey cortaba el pescuezo a una gallina y todavía la gallina, por supuesto, ya decapitada, pues, todavía andaba unos metros y, dependiendo de por dónde se movía la gallina y la sangre que esparcía, como digo, ese cuello ya sanguino-liento, el rey leía esa sangre por el suelo y, en nuestro caso, pues, nos auguró un buen viaje, que sin duda lo fue, y luego la broma nuestra es decir, bueno, pues, para nosotros esta ceremonia ha sido importante, ha sido de buenos augurios, no tanto para la gallina, que, desde luego, no debió estar muy contenta que nosotros aterrizáramos en las villaragos porque fue su final. Pasamos de imagen. Bueno, como decía, no soy buen dibujante, así que, bueno, yo me refugio diciendo que son dibujos muy naif, bueno, son sencillos. Siempre suelo llevar un cuaderno de viajes, que es el que voy a trabajar, pero suelo llevar un cuaderno pequeño, donde voy a ir tomando apuntes, donde incluso me gusta, y luego lo vamos a ver, que la gente participe, gente que está, pues, conmigo, pues, también vaya participando, incluso encuentros en el viaje. En este caso es en Namibia, y es la famosa Duna 45, el Lago Muerto, bueno, pues, un viaje también preciosísimo. Namibia es de los países de África más completos, de paisajes diferentes, la costa de los esqueletos, por supuesto, tribus, los jimbas, y, por supuesto, una fauna absolutamente maravillosa y un país fascinante. Pasamos. Como decía, no soy buen dibujante, y quizás, cada vez que empezamos un cuaderno, todos tenemos que encontrar nuestro lenguaje en los cuadernos. Hay gente que hace preciosas acuarelas, y son maravillosos cuadernos. Fernando dibuja de una forma espectacular. En mi caso, lo que me gusta muchas veces es intervenir, intervenir en fotos, en este caso, pues, esas jimbas, bueno, pues, añadirle los pies. Hay fotos más elaboradas, más curradas, y también poner siempre esas basurillas que digo que voy encontrando. En este caso, pues, unas hojas encontradas en un poblado jimba y luego, pues, un trocito de tela también, bueno, pues, encontrado por ahí, por el suelo, en algún poblado. Pasamos. Bueno, sí que me gusta también en todos los viajes, en algunas páginas, hacer pequeños collages siempre con revistas, con trozos de periódico, con cosas que he ido encontrando, pues, en el viaje en concreto. En este caso, bueno, pues, es un cuaderno de Senegal, es un cuaderno bastante grande, y, bueno, en concreto en Senegal he estado varias veces, pero, bueno, pues, este concreto era un viaje, pues, en un pequeño barco que sale de San Luis, frontera casi con Mauritania, y que va recorriendo el río Senegal. Es un viaje preciosísimo, tranquilo, se llegan a pequeños poblados donde no hay ni siquiera pistas y donde el único modo de acceso es en este barco, el Bowe Mokdad, y lo que va recorriendo, bueno, pues, son también antiguos emplazamientos de comercio franceses, de la goma láviga, de las plumas de avestruz, y, bueno, un viaje de una semana fascinante y de reconocer o conocer un África diferente. Senegal, y puesto que estamos en un lugar donde nos prima la naturaleza, pues, Senegal es un lugar maravilloso para ver pájaros, así que, como digo, me gusta siempre, pues, ahí va, pues, un trocito de una bolsa de té, una caja de cerillas, una muchacha africana que fue Miss Dakar, bueno, pues, un poco ese compendio de recortes que me encanta, que me encanta, ya os digo, hacer alguna de las páginas. La siguiente. Bueno, este es del mismo viaje, en este caso, como decía, estamos en San Luis de Senegal para coger el barco y ahí, en San Luis, volvemos a mi otra afición, los libros, Santos y Pegui, El principito, bueno, Santos y Pegui, piloto, bueno, pues, ahí en San Luis creó, o tenía uno de los, en las lugares donde despegaron sus aviones de la aeropostal. La aeropostal era, pues, una maravillosa, incipiente en el mundo de la aviación, correo aéreo y, bueno, y uno de los hoteles que hay en San Luis de Senegal, pues, es La Post, con fotos de época, en este caso, pues, con una postal y un pequeño libro que encontré que alguien estaba quemando por el suelo, lo rescaté y esas páginas, pues, me sirvieron para ilustrar otra de las páginas del cuaderno. Pasamos. Bueno, en este caso, nos cambiamos de cuaderno y nos cambiamos de continente. Seguimos haciendo un collage, nos vamos a, en este caso, a la Guyana francesa. Bueno, yo uno de los libros que, de pequeñito, leí infinidad de veces, luego vi la película de Dustin Hoffman y Steve McQueen fue Papillon. Papillon, no por la calidad de la literatura, recordáis que es ese hombre que encarcelan, bueno, parece que no era culpable, que era inocente, pero bueno, le mandan a la Guyana y yo ese libro, pequeño, leyendo en mi casa, me llevaba a esas selvas que yo, como yo se compro, pues, también quería conocer. Ese libro, como digo, lo leí innumerables veces y, por suerte, pues, con un amigo, finalmente pudimos ir a la Guyana francesa, Surinan, Guyana inglesa y acabar en Trinidad Tobago. En este caso, era hacer un recorrido por diferentes ríos y, por supuesto, pues, visitar los restos de la famosa prisión donde estuvo Papillon. Un nuevo colás, un recorrido por el río, un plano de la ciudad de Cayén, dos billetitos de los autobuses de la ciudad, una caja de cerillas, así que pasamos, pasamos de cuaderno y, bueno, pues, en este caso, es uno de los viajes que comentaba, que hemos hecho juntos Fernando y yo y que a él habló el segundo día que le tocó a él, que era, pues, ir a ver gorilas aterrizamos en Kenia, estuvimos en Ruanda, luego fuimos a Congo y, en este caso, bueno, pues, una de las páginas es nos despedimos de Kenia con una buena cerveza, por supuesto, es uno de los mejores pretextos y motivos para viajar. Yo, hace años, tuve una idea que, bueno, no se llevó a cabo o todavía no se llevó a cabo que era hacer un libro La Vuelta al Mundo en 80 cervezas. Hay bastantes más, pero, bueno, con 80 yo creo que haríamos un buen viaje por el planeta. Llegamos a Ruanda y de Ruanda al Congo, así que pasamos a otra imagen. Bueno, en este caso, sin saber que Fernando iba a ser mi presentador, pues, he puesto esa imagen que efectivamente es un recorte de ese pequeño cuadernito que yo voy elaborando sobre la marcha y que luego pues lo pego en otros cuadernos más grandes. habitualmente yo el cuaderno me gusta hacerlo in situ, es decir, y casi acabarlo durante el terreno y, bueno, los últimos remates al llegar a Madrid y poco más. No soy de esas personas que, bueno, pues se tiran a lo mejor luego semanas o meses acabando el cuaderno en Madrid, sobre todo la gente que dibuja. Yo lo digo, pues los hago in situ. Es un trabajo arduo, no digo pesado porque para mí es un auténtico disfrute. Viajo muchas veces solo y, por lo tanto, pues paso muchas horas cuando acaba el día pues en el hotel pero sí que para llevar un cuaderno al día pues necesito al menos entre dos y tres horas diarias para por la noche ya tranquilo pues empezar a pintar. Así que ese camino que decía Fernando con el Carisimbi, con el Niquelo, con también el Niaragongo que no se ve ahí pues bueno, hasta que llegábamos al lugar donde íbamos a pernoctar un par de noches para ver los gorilas en el co. Así que pasamos de cuaderno. Decíamos antes, voy recortando buscando cosas y las cervezas que hablábamos antes pues son sin duda un buen motivo para adornar cualquier cuaderno de viaje. La Primus, la Skol, la Simba, maravillosas todas y cada una. Así que pasamos. Y en este caso, repito, no soy buen dibujante por lo tanto, bueno, esa experiencia gorila que pongo ahí que voy narrando pues un poco lo que contó Fernando cuando se te ponen los pelos de punta, cuando ese olor característico que decía Fernando lo notas, cuando llegas y ves a escasos metros tuyos pues esos gorilas, en ese momento ya llevamos esas máscaras que ahora nos estamos haciendo, bueno, pues muy familiares con ellas, pero en ese momento ya llevábamos esas mascarillas para, bueno, si estamos constipados o tenemos algún tipo de enfermedad, pues no traspasársela a los gorilas. Pues en este caso no tiró de dibujos sino tiró, bueno, pues de antiguas fotos. En este caso es unos antiguos cómics de Tarzán, Tarzán, el rey de la selva, el rey de los monos y bueno, pues ahí sí que narro. En estos cuadernos quizás soy poco de escribir, narrar los momentos ligeramente y sobre todo son álbumes más visuales. Así que, por supuesto, es una experiencia no barata tanto en Ruanda como en Congo como en Uganda, pero sin duda los que nos gusta la naturaleza creo que es a nivel de animales. Yo tengo una especial predilección por las ballenas, tengo, no sé si en alguna otra vida habré sido ballena o, bueno, igual cazador, lamentablemente cazador de ballenas, pero la experiencia con los gorilas es realmente verte en un espejo, ver una mirada de un gorila es identificarte con ese que fuimos y nuestros ancestros más sagrados. Así que, si no lo habéis vivido, sin duda os lo recomiendo, hay que arrascarse un poquito el bolsillo, vamos a ver cómo salimos de esta pandemia, seguro que el bolsillo va a estar un poquito más justo, pero sin duda os recomiendo la experiencia. Pasamos de... Bueno, en este caso, como decía, intento ir buscando siempre cosas que complementen, que adornen el cuaderno. En este caso, nos vamos de continente, cambiamos de cuaderno y nos vamos a China, un país que... No tanto el país, perdón, el país no me fascina, no es un sitio que yo me guste mucho. He estado innumerables veces en la China, pero sí que hay unas zonas que me impactan, que afortunadamente en los cinco últimos años he tenido la oportunidad de viajar bastante fuera, que son las zonas tibetanas, no solamente el Tíbet, sino la zona de Andó, la zona de Can, la zona de Sichuan, la zona de Yunnan, la zona de Qinghai. Bueno, en este caso es un cuaderno de Yunnan y bueno, pues ahí tuve un pequeño accidente, me di un golpetazo recorriendo las montañas Shibao, unas montañas sagradas donde hay unos dibujos a la izquierda, ahí pues me... me deterioré un poco, sangré, pero bueno, lo importante yo creo que de esta página pues es que ya he metido también alguna hoja, alguna pluma, alguna hoja de arbolito, entonces bueno, ese complemento casi emulando aquellos antiguos cuadernos que bueno, pues sobre todo los ilustradores, la época enciclopédica, esos cuadernos de Humboldt, de Malaspina, de toda esa gente, bueno, pues nos mostraron esa fauna, esa naturaleza que no conocíamos, que entonces no había cámaras y era a través de los dibujos y de esos restos que ellos traían. Así que también me gusta siempre poner algún resto en mis cuadernos. Pasamos de página. Bueno, como decía, me gusta siempre que intervenga gente en este caso y luego finalmente además los cuadernos igual se convierten en algo importante, no tanto porque los haga yo, porque sean míos, sino por lo que queda ahí plasmado. En este caso, bueno, pues es un autógrafo del famoso que quizás no conocéis por otro, es el doctor Ho. El doctor Ho se hizo famoso, es un doctor, o era un doctor, murió, yo lo conocí con 93 años, hace 5 o 6 años y dos años después me falleció. El doctor Ho se hizo famoso, bueno, Bruce Chalwin, el escritor famoso que comentábamos al principio, en uno de sus libros, ¿en qué hago yo aquí? le dedica un capítulo. A raíz de ese capítulo, la BBC le dedica también un documental. El doctor Ho era un farmacéutico, un hombre que curaba las enfermedades a través, conociendo muy bien todo el entorno en el que él vivía, en la ciudad de Lillán, y coleccionaba plantas, recogía en la época en la que había que recoger, le hacía pócimas, era realmente casi un alquimista y, bueno, pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de ir a conocerle, era un viejito gracioso, simpático, esas miradas que te enamoran, era casi un derso uzala, esa mirada de alguien que en sus ojos, en su saber hablar, en su lentitud, en su movimiento de manos, transmitía, pues esa sabiduría que a él le habían pasado los ancianos y que él pasó a su hijo al que tenía la oportunidad de conocer años más tarde. Así que ahí está, pues bueno, una intervención agradecida del doctor Ho. Está en este cuaderno pero no lo he puesto, también tuve la oportunidad de conocer en este mismo viaje a un chamán, un chamán Dojva. Los Dojva es el único pueblo del planeta que hoy en día utilizan un lenguaje pictográfico, obviamente hablan un lenguaje hablado, valga la redundancia, pero a nivel de escritura es el único pueblo de los Dojva que utilizan un lenguaje pictográfico. Tuve la oportunidad de también conocer como digo, un chamán importante, me brindó pues el escribirme una dedicatoria en el cuaderno y luego, hombre muy curioso, empezó a curiosear el cuaderno y vio también una imagen mía, un pequeño autorretrato que yo me había hecho, bueno, alguien le informó que yo era budista practicante, le hizo mucha ilusión y también me dedicó ahí unos párrafos sobre la sabiduría de Buda. Así que aunque no vienen esas imágenes, os digo, siempre me gusta que la gente participe en mis cuadernos. Pasamos. Bueno, si hay lugares fáciles para hacer un cuaderno es la India, la India, sobre todo más que por dibujar que también por la cantidad de cosas que se pueden encontrar por la calle, la cantidad de basurillas, en este caso son cajas de cerilla, centenares, miles, tengo una colección ingente de cantidades de cajitas de cerilla. Pasamos a la siguiente y en concreto este cuaderno pues es yendo al estado de Bullarat, pasamos a esta Bullarat, a ver, seguramente algunos también los conocéis, los leones de la India, el león de Gir, bueno, un lugar, por supuesto, no es un parque nacional africano, no hay ese poderío que hay en cualquier lugar africano, Kenia, Tanzania, Botswana, Namibia, no es así, pero bueno, son unos leones más pequeñitos, seguro muchos de vosotros pues sabrís mucho más de este león, pero bueno, en el estado de Bullarat este es el cuaderno. Parece, Juan, que hay alguna pregunta, así que pues encantado de que hagamos aquí un momentito, no para visitar nuestro bar, sino para contestar alguna de las preguntas que parece que hay. Pues sí, si hay alguna pregunta, está resultando apasionante en el momento que despliegas cada página, ¿no? Los cuadernos están hablando, no solo por lo que tú cuentas, sino por lo que nos sugiere a cada uno, ¿no? Como puede pasar con un poema, cada uno le saca una interpretación y creo que sí, que Javi tiene reunida alguna pregunta por ahí, a ver si es posible que aparezca Javier. Ahí está, adelante Javi. Pues mira, empezamos con las dos primeras. Cristina pregunta cuántos cuadernos tienes en total y Isabel te pregunta que si cuando viajas por España haces también cuadernos o solo si vas a sitios lejanos. Bien, pues mira, cuadernos tengo muchísimo. Decía al principio no me gusta presumir de cifras y no lo hago y no soy coleccionista de países, pero bueno, hasta este momento he recorrido 170 países. Muchos de ellos como Chile, como China, como la India, pues he estado decenas de veces. En Chile, pues igual 20, 30 veces. En China también. Entonces, de cada uno de los viajes, aunque sean viajes repetitivos, zonas que quizás conozco, hago un cuaderno de viajes. Así que, pues multiplica, como digo, los primeros mucho más sencillos, mucho más pequeñitos y los últimos pues mucho más elaborados. Así que puede que tenga, pues no sé, 200 cuadernos, 170, más o menos. Algunos los he agrupado, cuadernos que no he terminado, pues el siguiente viaje lo he metido en ellos y sí. En España, pues lo que sí hago es apuntes. En España no hago tanto cuadernos de viaje, no suelo hacer viajes largos en España, tengo muchos viajes pendientes, ya estoy rozando la jubilación, bienvenida y ojalá llegue pronto y ahí sí tengo algunos viajes como por ejemplo, pues hacer una colección de faros. Me gustaría recorrer todos los faros de la península ibérica y ahí sí haría un cuaderno. Hacer el camino de Santiago que nunca, nunca he tenido la oportunidad de hacerlo. He hecho otros caminos de peregrinación en Japón y demás, pero en España no. Así que en España sí que tomo apuntes. Hace relativamente poco compré una casa en un pueblo de Guadalajara, un pueblo pequeñito, 48 habitantes y ahí sí que estoy elaborando cuadernos de campo. Cada vez que salgo a pasear voy con mis primáticos con un pequeño cuaderno y ahí voy apuntando y haciendo, bueno, en este caso pequeños dibujos. Soy tremendamente desconocedor de la fauna y de la flora y por lo tanto pues pinto hojitas y ayudado por cuadernos pues voy emulando y pintando pajaritos y demás, pero no tanto cuadernos sino como digo los pequeños apuntes que sí que van a un cuaderno y que obviamente pues se hará más grande. Ok, Javi, algunas preguntas más me dices que tienes, ¿verdad? Sí, mira, hay algunas más. A ver, pregunta Carlos ¿dónde fue tu primer cuaderno y cómo te surgió la ficción? Vale, pues mi primer cuaderno yo creo que fue al Amazonas. Ese fue, bueno, quizás mi primer viaje de aventura. Había viajado mucho por Europa, había viajado y ahí tengo apuntes, no son ni siquiera cuadernos. Había viajado mucho en la época de estudiante en autoestop, todavía se podía hacer autoestop, era un bonito medio de viajar y viajé mucho por Europa en autoestop y en tren. De esos, como digo, hay mínimos apuntes, no se pueden considerar ni siquiera cuadernos. El primer cuaderno de viaje realmente fue al Amazonas, un viaje largo, un viaje a convivir con la tribu de los Masé, los Mayorunas, en el río Galvez, un río que era frontera o que es frontera con Brasil, había que volar desde Lima a Iquitos, de Iquitos a Colonia Angamos, una colonia militar en un hidroavión y a partir de ahí con un pequeño, una pequeña barca que era un tronco vaciado y con un guía mestizo Maché, pues recorriendo las colonias Mayorunas, los Masés, en un viaje fascinante y que para mí fue el primer viaje de aventura que realicé y a partir de ahí dije, bueno, esto es lo mío y a esto me quiero dedicar. Un viaje duro por las condiciones, la selva que la conocéis es el infierno verde que algún escritor ha bautizado y fue un viaje absolutamente maravilloso y conocer el Amazonas casi dos meses dentro del, bueno, fue mi primer cuaderno realmente de viaje como tal. Genial, mira, Javi, pasa una pregunta más, uy, perdón, que me he pasado y te guardas, José, para el final, una que dice aquí Gonzalo, no has pensado hacer un libro con ellos, yo sé que al final vas a responder ya guárdatela en el bolsillo hasta ese momento. Javi, ¿alguna más? Pues sí, hay unas cuantas. Y una o dos más y seguimos con el relato, venga. He preguntado a Ramón si utilizas los cuadernos para un poco para revivir, bueno, en concreto, dice, los cuadernos te permiten hacer un túnel del tiempo, es decir, vivir siempre donde tú quieres estar y luego una muy concreta de Elena, dice, ¿qué experiencias has tenido con cetáceos y qué te hizo empezar a creer en el budismo? Vale, sí, el cuaderno para mí es revivir los momentos, incluso ahora, pues estos días, después de que Juan ya me dijo, venga, pues vamos a hacer la charla sobre cuadernos, pues he tenido que sacar los cuadernos, seleccionar algunos, ver cuáles íbamos a poner, más centrados en naturaleza y sí, sí, es recordar, hoy en día ya ver diapositivas es bastante complicado, proyector, pantalla, bueno, se han descolorido muchas y por lo tanto para mí el cuaderno es algo único, bueno, normalmente si vas en un viaje de fotógrafos casi todos, más o menos, hacen la misma fotografía, salvo que sean muy buenos y profesionales, pues al final la foto de León prácticamente es la misma, la foto de, bueno, en el caso del cuaderno, si viajáramos cuadernistas, es como lo dicen los franceses, pues a buen seguro cada uno haríamos un cuaderno totalmente diferente, por lo tanto sí, cada vez que veo un cuaderno y me gusta verlos, releerlos, recordar esas anécdotas porque bueno, la edad no, los años no pasan en Bali y se van olvidando cosas y el cuaderno es un auténtico fotograma, flash, 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 y te van recordando momentos, como digo, no escribo mucho, sino apuntes de lo que va sucediendo y bueno, pues sí, son un tremendo, un muy agradable recordatorio. El mundo de las ballenas, bueno, pues el mundo de las ballenas, no sé exactamente por qué, pero bueno, desde Península Valdés, desde Madagascar, desde la, en México, la, como se llama, la Península, Santuario de Ballenas también, de Valdez, de Valdez, no, Península Valdés en Argentina y en México. Ah, en México. Bueno, me saldrá, me saldrá el nombre. En California, será? Exactamente, en la Baja California, exactamente, en la Baja California, entonces bueno, la Antártida fue, suena mal decirlo, pero casi mi primera experiencia con una ballena, tenerla cerca, bueno, mucho más cerca la he tenido en Groenlandia, un viaje maravilloso, en kayak, y tener una ballena debajo de tu kayak impresiona, es decir, cuando la ves que sale, echa ese bufido, sé que el nombre no es el correcto, pero bueno, saber que está debajo de ti y tú estás en un kayak recorriendo esas costas groenlandesas, pues realmente es una experiencia maravillosa. Ya os digo, he estado también con pescadores chilenos que habían en su momento estado con ballenas y todo ese mundo de las ballenas, tengo muchísimos libros, no tanto técnicos y de biología de la ballena, sino muchos relatos, Melville, Moby Dick, bueno, pues realmente es un animal que digo, tengo una experiencia, una cercanía muy grande. Y el mundo del budismo, pues bueno, yo como decía al principio, estudié en los salesianos, por lo tanto soy de cultura católica, por supuesto hice la primera comunión, pero bueno, la religión no me llamaba la atención y seguramente, pues a raíz de ir viajando, 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 bueno, pues resulta que donde más cómodo me siento es con el budismo. Bueno, en su momento era simplemente, seguramente en algunas otras vidas y yo creo, por supuesto, en las vidas pasadas y en las futuras, pues seguramente en algún momento de mi vida he sido budista, he sido tibetano. Bueno, eso se iba impregnando en mí y con el tiempo, pues bueno, cuento corto, descubro un libro, soy al Rinpoche, empiezo a acercarme mucho más al budismo y pasito a pasito, que es como realmente creo que, y ya con una edad en la que nadie me convenció, nadie me manipuló, nadie me metió en una secta, opté porque necesitaba, pues practicar el budismo, medito todos los días y sin hacer proselitismo, pues me encuentro muy cómodo en este confinamiento, para mí no está siendo dramático, entre otras cosas, porque he hecho muchos retiros, he hecho retiros de larga duración en silencio absoluto y por lo tanto, cuando viajo por zonas tibetanas y estoy en monasterios con monjes y demás, pues es uno de los escenarios donde yo me siento más cómodo y más a gusto. Ese es mi paso al budismo. Muchas gracias, José. Vamos a continuar, sí. Pasamos de cuaderno, creo, o de imagen, por lo menos. Bueno, decía que me gusta mucho recortar, en este caso es otro cuaderno, creo que es uno de los más bonitos que tengo, es de los últimos, recorriendo Tayikistán, la famosa carretera del Pamir, esas 1.600 kilómetros que empiezan o acaban en Dushanbel, la capital de Tayikistán, y acaban o empiezan en Os, una de las ciudades más importantes de Kirguistán, el mercado abierto de Asia Central, más grande de Asia Central, pero en este caso pues es un pequeño cuaderno, bueno, pues que compré en un mercado, suelo comprar muchos cuadernos y muchas cosas y luego, pues como digo, me valen para, en este caso, pues es en árabe, el guía en aquel momento me tradujo algunas cosas, pero bueno, es simplemente que visualmente me gustó, compré dos, uno para el cuaderno y otro lo tengo en casa en la biblioteca, así que, en este caso, como digo, pues Tayikistán, la carretera del Pamir. Pasamos. Bueno, igual que antes decíamos adiós Kenia, hola Ruanda, creo, pues aquí decimos adiós Tayikistán, hola Kirguistán. Y al lado, pues esas maravillosas montañas del Pamir. Bueno, en este viaje el Pamir para mí es una de las montañas favoritas mías junto con la Caracorum y por supuesto el Himalaya, pero bueno, aquí es que está escondido y ojalá, ojalá en algún momento lleguemos y hagamos una expedición que está ahí a punto ya con algunos que lo tenemos pensado, pues ir a descubrir al Leopardo de las Nieves, esa cordillera del Pamir con el pico Lén, imaginaros lo importante que es el Leopardo de las Nieves más allá de la naturaleza para que la Federación de Montañismo Ruso entregue el diploma, el diploma más importante de la Federación Rusa de Montañismo se llama el diploma del Leopardo de las Nieves. Es para aquellos escaladores, montañeros que han escalado los cinco picos que hay con más de 7.000 metros en la Unión Soviética. El pico Lenin, el pico Comunismo, el Obeda, el Cantengri y el otro no lo recuerdo. Entonces, bueno, ese viaje no tuvimos la oportunidad de ver, salvo alguna estatua y algunos recuerdos en algún mercado, el Leopardo de las Nieves, pero queda pendiente ese viaje. Así que esas montañas nevadas preciosas con el pico Lenin y los 7.130 y pico metros. Pasamos de página. Bueno, si decíamos antes que un lugar fácil para hacer cuadernos es la India, otro facilísimo y no por la suciedad en este caso es Japón. He estado muchísimas veces en Japón, he hecho diferentes recorridos, incluso peregrinaciones, el Kumano Kodo, el Camino Enro, los 88 templos en la isla de Shikoku y Japón está lleno en monumentos de sellos, sellos donde los japoneses son muy coleccionistas y dan sus propios cuadernos y van sellando. Y luego hay un montón de papelería en Japón, de folletos, de cosas, que Japón realmente más allá de lo fascinante que es como país y donde por supuesto regresaré una y mil veces, pues es la facilidad de hacer cuadernos. Pasamos, que no, bueno, decíamos los fáciles, India, Japón y nos vamos al cuaderno que quizás más difícil me ha resultado hacer. Decía al principio que a mí me encanta hacer los cuadernos in situ, no los remato al final pero me puede llevar dos o tres días a lo más. Bueno, este cuaderno fue un cuaderno muy complicado de hacer. Estamos en Corea del Norte, ahí si veis a la izquierda estamos volando a Pyongyang. Gonzalo, que ha hecho por ahí una pregunta, viajó conmigo a este viaje y bueno, fue difícil de hacer porque hay demasiadas condiciones en el país, es decir, por supuesto no puedes dibujar ni al abuelo ni al padre ni al actual presidente de Kim Jong-un, no puedes recortar periódicos, no puedes hacer cosas que para nosotros serían anecdóticas y para ellos es poco menos que un sacrilegio. Por lo tanto, este cuaderno tuve que ir esbozándolo y simplemente a la vuelta yo no quería arriesgarme a hacer una caricatura del presidente, recortar un periódico y por lo tanto simplemente iba haciendo unos apuntes recordatorio y este sí que es uno de los poquitos, por lo tanto, es decir, prácticamente el único cuaderno que hice al completo a la vuelta. Corea del Norte, interesante país, algo con fecha de caducidad pero muy complicado para hacer un cuaderno. Pasamos de página, esta es una foto, como decía, me gusta intervenir en las fotos, es la famosa DMZ, curiosamente, la zona desmilitarizada cuando es la zona más militarizada del planeta, a ambos lados, Corea del Norte, Corea del Sur, estamos ahora mismo en Corea del Sur, yo estoy en Corea del Sur y el edificio blanco es Corea del Norte. Tuvimos ahí, no hay mucho tiempo, pero una anécdota también interesante con un general de Corea del Norte, así que bueno, a ellos nos gusta que llamemos Corea del Norte, es una república democrática popular de Corea. Democrática es casi un bueno, un chiste, pero bueno, pasamos de cuaderno. Bueno, en este es una anécdota, decía que me gusta intervenir, o que la gente intervenga en mi cuaderno, una historia cortita, en este caso fue uno de los viajes de Bután, yo iba con mi esposa, ya había estado más veces en Bután y en este caso, bueno, estamos un día, volvemos hacia el hotel y nos dice, pues el guía, oye, ¿os importa que ayudarnos a hacer un anuncio de televisión? Bueno, ¿con un anuncio de televisión? Sí, sí, mira, tenemos que ir con el actor más conocido, con Chencho Dorji, a hacer un anuncio de televisión. Bueno, pues, ¿de qué se trata el anuncio? Entonces, dije, mira, hoy en día, pues mucha gente aquí en Bután ya sale a hacer montaña y nadie tiene cultura de seguro de viaje, por lo tanto, nadie se hace seguro de viaje y lo que queremos es hacer un anuncio de televisión para animar a la gente de Bután que sale de la montaña pues que se hagan un seguro de viaje. Ah, pues perfecto, el anuncio era en una pequeña tienda de ropa de montaña, Chencho Dorji, que era, pues como el Brad Pitt de Bután, pues era el dependiente de la tienda y yo y mi mujer pues entramos, mi mujer y yo, perdón, entramos en la tienda, empezamos a coger pues piolés, crampones, sacos de dormir, metíamos todo en la bolsa y ya decía, ya es todo, ya no queremos nada más. Entonces, él nos preguntaba, ¿seguro que tenéis todo? ¿No os falta nada? Sí, sí, todo. Entonces, decía, ¿lleváis seguro de viaje? Y entonces nosotros, ¡ay, my God! No, pues esa era la historia, hubo que hacer varias tomas, por supuesto la calle estaba repleta de gente, cada vez que salíamos de una toma, salíamos a la calle, la gente nos miraba, nos aplaudían, nos pedían autógrafos, ahí estuvimos mirando, como si realmente mi mujer y yo fuéramos actores famosos de Hollywood. Finalmente ya, la última toma, pues parece que fue la buena, ya salimos, por supuesto, Chencho Dorji, amabilísimo, un chaval joven, era joven en aquel momento, pues muy buen rollo, me hizo este autógrafo y cuando salimos a la calle, Chencho Dorji tiró hacia la izquierda, nosotros a la derecha y en aproximadamente 30 segundos volvimos al anonimato, ya no éramos actores famosos de Hollywood, simplemente unos turistas más que estábamos por Bután. Pero ese momento de fama, ese momento de ego, de pensar que podíamos estar en los Oscars, pues la verdad es que fue un momento muy simpático y como digo, pues aquí está ese autógrafo de Chencho Dorji. Yo luego he vuelto a Bután, no sé si ese anuncio, pues quizás esté por la televisión butanesa dando vueltas o no. Pero bueno, pasamos de cuaderno, no me quiero extender mucho. Siempre también es muy socorrido, bueno, pues todas estas cosas de los aeropuertos, es decir, los billetes, las tarjetas de embarque, las cintas de no sé qué, o sea que bueno, yo habitualmente no facturo, suelo llevar poco equipaje, pero ya me las, hago mis argucias para, pues algún pasajero antes de salir decirle que me dé la etiqueta y demás. Y en este caso sí que facturé porque quería tener esta de Drup Air, la línea bandera de Bután, así que ahí siempre tengo algunas páginas dedicadas a toda esa parafernalia de los aviones. Seguimos. Bueno, esta es una anécdota conocida y ya quedan muy poquitas también. Un país que me fascina es Mongolia. Mongolia está en un par de ocasiones y una de ellas, pues a ver el festival del Águila Dorada, la zona kazaja, esas familias que su único afán en la vida es, bueno, iba a decir cultivar, pues casi es cultivar águilas y dedicarse a la caza con ellas. Bueno, viajando por Mongolia, claro, si alguno habéis estado, estepas, poca basurilla que coger, pocas cosas que hacer, paisajes monótonos y poco que hacer. Y se me ocurrió la feliz idea, dije, bueno, pues en cada gerd, en cada yurta que duerma, pues al dueño de la yurta le voy a decir que ponga la mano, que me firme y que escriba lo que quiera. Bueno, aquello empezó y en cada yurta, en cada gerd, pues me iban poniendo la mano, yo la silueteaba y al día siguiente otra, al día siguiente otra y tal. Y uno de los días, estamos en un gerd ya, habíamos cenado y empiezan a llegar señores. Se meten, todos me miran y bueno, en un momento dado, pues dentro de la... Y yo veía que todos llevaban una pequeña botellita de vodka y se la iban dejando allí en el centro de la yurta. No es momento tampoco para explicar cómo es una yurta por dentro, pero bueno, la iban dejando en el centro. Y ya le pregunto a Soroa, que era el conductor que yo iba en ese momento, ¿qué es esto? Me dice, no, es que dicen todos estos mongoles que han venido que ellos quieren poner las manos. Digo, ¿cómo que quieren poner las manos? Bueno, pues de alguna forma, yo no sé cómo, en esas tremendas extensiones de Mongolia donde ves un habitante cada centenares de kilómetros, se habían enterado que había un tipo raro que hacía que los mongoles pusieran las manos. Bueno, este cuadro y nuestras manos son bastante correctas. La deformidad de las manos va en consonancia con las botellitas de vodka que nos fuimos bebiendo. Fue una noche que empezó con risas, con gracias, poniendo manos allí unos encima de las otras y por supuesto cada mano que poníamos botellita de vodka que nos bebíamos. Así que al día siguiente el cuadro no era un auténtico desastre, pero eso sí, tengo una maravillosa colección de etiquetas de vodka. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya estamos al final. Casi cuando acabo cualquier viaje pues ya estoy pensando en el siguiente. Así que aquí con recortes de algún periódico pues el incansable viajero ya está buscando un lugar nuevo y exótico. Soy de culo inquieto. Quizás sea pues lo que me define. Creo en la religión del nomadismo. Sí que ya somos sedentarios, pero bueno, algunos de corazón somos nómadas, aunque tampoco, como digo, me importa estar parado en mi casa. Y en este caso, pues bueno, ya veis ahí con Pósit en la cabeza, pues Chile, no sé, India, Corea del Norte. Bueno, este era un viaje, un cuadro anterior, por lo tanto, hay algunas ideas que yo tenía como viaje. Las islas Pizquer, que todavía están ahí, la famosa isla del motín de la Bounty, así que todavía están pendientes algunos y otros afortunadamente pues ya los hemos hecho. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto casi se ha acabado. Yo espero que si alguna vez pues nos volvemos a encontrar, volvemos a coincidir en este foro o en otro, pues no hagáis como este dibujo de Ibañez que dice, nunca te he contado la creación en qué, y el otro sale despavorido. Espero haberos entretenido, haberos, bueno, animado a que si no los hacéis, pues hagáis vuestros cuadernos de viaje. No hay que ser un buen dibujante, como veis, hay simplemente que tener la inquietud, las ganas, el mirar un poco atrás, es decir, la fotografía es inmediata. Hoy estamos en una cultura de selfie, de Instagram, de YouTube, de todas esas palabras diabólicas, lo que privilegia hacerse la foto. En el Museo del Prado han prohibido hacerse fotos dentro. Te dicen, oiga, usted viene a ver los cuadros, no a hacerse fotos con los cuadros. El cuaderno de viaje creo que lo que da es lentitud, es el reposo, el relajo, el tirarte horas, horas, si es in situ, pues pintando, como Fernando, como algunos acuarelistas, y si es en la habitación, pues tener tiempo, saborear el viaje y tener mucha más atención cuando estás viajando porque estás con los ojos abiertos a ver qué encuentras, a ver esa imagen que te dice algo y algunas veces que he viajado con amigos, viajo todos los años un viaje con dos amigos, Javier Morey, Fernando Sánchez Heredero, y me dicen, joder tío, es que encuentras cosas que ni nosotros nos habíamos dado cuenta, esas basurillas, así que, bueno, simplemente espero haberos entretenido, creo que quedan algunas todavía, un par de ellas de cuadernos o de libros que seguramente vais a preguntar si os recomiendo algún libro y luego un textito al final ya para despedirnos y por mi parte creo que me he pasado de tiempo. No, 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 está fenomenal, has hecho que nos apetezca viajar por sentirlo en presente y ya querer coincidir contigo en muchísimo fuego de campamento por el mundo. Me he detenido aquí porque sé que ahora después están los libros que quieres presentar que eso lo vamos a dejar para el momento final y hay algunas preguntas en el aire que Javier, si puedes aparecer, nos puedes resumir para que José las pueda responder. Pues Juan, hay una que está generando aquí hasta un poquillo de debate, mucha curiosidad. Preguntaba, Osean, ¿tu sustento económico principal son los viajes o una pregunta mucho más directa relacionada es ¿cómo haces para viajar tanto? Vale, cuento corto que podía tirarme casi una hora hablando de ello. Mi pasión ha sido los viajes, decía, empecé a viajar por Europa, de Ego, autoestop, por lo tanto poco dinero y mucho tiempo. Empiezo a trabajar y empiezo a tener más dinero y menos tiempo. Mi pasión era los viajes y por lo tanto en un momento dado, bueno, yo trabajaba, estudié como decía al principio, creo que lo dije, ingeniería aeronáutica, lo dejo y empiezo a trabajar en una empresa de comercial, de material de oficina y en aquella época, estamos hablando de años 80, final de los 80, ganaba muchísimo dinero, muchísimo dinero. Bueno, yo quería viajar y llegué a un acuerdo con mis jefes en aquella empresa en que yo necesitaba mucho más tiempo para viajar y menos para trabajar. Por lo tanto, el 1 de julio yo sentaba mi chaqueta, mi corbata y me calzaba mi mochila y me iba a viajar tres, cuatro meses por el mundo. En uno de esos viajes, en concreto en Tíbet, en Lhasa, conozco a uno de los dueños de una empresa de viajes en la que trabajo actualmente que se llama Club Marco Polo. Cuento corto, nos hacemos amigos, ellos tienen una oficina en Bilbao y me dicen, oye, queremos abrir una oficina en Madrid. Yo les dije, bueno, pues estoy encantado de colaborar con vosotros, pero evidentemente y económicamente no podíamos llegar a ningún acuerdo porque, estamos a decirlo, pero como decía, ganaba muchísimo dinero. Siempre te le dije, mira, yo necesito tener tiempo para viajar y me dijo, mira, yo lo que quiero es que recorras el mundo y nos diseñen rutas y yo dije, bueno, esto es lo mío, o sea, me van a pagar por viajar. A partir de entonces, pues hubo años en los que cinco, seis, siete meses al año pues estaba viajando, simplemente estaba en la oficina, pues Navidad, Semana Santa, Verano, es decir, cuando necesitábamos vender los viajes. El resto me dedicaba a viajar y a diseñar rutas. A raíz de eso, pues entro a colaborar en Ser Aventureros en la cadena SER, por supuesto, ahí también me pagan, empiezo a escribir en algunas revistas de viaje, Altair, Viajes de Nacional Geography, por lo tanto, también, pues algo de dinero y, bueno, ese, y trabajo, mi trabajo realmente es en una agencia de viajes y por lo tanto, bueno, ese es mi modo de vida en el que no, bueno, he conseguido que mi ocio sea mi negocio, no mi negocio porque no soy dueño de la empresa, pero, pero bueno, el viaje en todas sus variantes es lo que, lo que me da, lo que me da de vivir. No necesito mucho dinero para vivir, simplemente para viajar, muchas veces, pues los viajes me salen por mi trabajo, por relativamente baratos y para comprar los libros que es mi segunda afición y también en ese caso, pues hay muchas editoriales que me conocen y que quieren que les recomiende los libros que editan, pues me los mandan y por lo tanto, pues pocos gastos, soy muy, muy básico en mi vida y por lo tanto, no necesito mucho dinero y esos viajes que decimos por los gorilas que cuestan bastante dinero viajar a uno de esos viajes, pues afortunadamente voy invitado, así que, bueno, sí que en ese largo viaje se quedan cosas en el camino, es decir, pues en aquella época en la que yo empecé a viajar, algunas parejas se quedan en el camino, a mí aquella pregunta de o los viajes o yo, pues la respuesta estaba clara y por lo tanto, pues primaba más el viaje que la pareja, pero bueno, hoy en día, pues estoy con una persona que precisamente conocí en Chile, conocimos, nos conocimos en un viaje y por lo tanto, pues también las sorpresas de la vida, pues nunca sabes por dónde van a salir, así que, bueno, creo que he contestado resumida, pero más o menos ampliamente la pregunta de qué viví. Vale, pues Javi, ¿alguna pregunta más? Pues, Juan, hay unas cuantas, entonces si quieres retomamos una que habías dicho tú de Gonzalo, ¿no has pensado hacer un libro con ellos? Sí, sí he pensado, pero bueno, tengo un problema y es que vamos a ver, cuando tengo tiempo que no es mucho, estoy viajando, hago los cuadernos, pero luego necesitaría tiempo para poderlos escribir, sí que es un anhelo, es un deseo que si en algún momento y llegará la jubilación y pueda tener un tiempo, pues sí me gustaría escribir o relatos como estos que he ido contando, pues del doctor Ho, de la anécdota de Butan, de, bueno, relatos cortos, humorísticos, he escrito muchísimos en el cuaderno de viajes que había en la revista Altair, ese tipo de, yo no consigo el viaje sin el sentido del humor, o los momentos más dramáticos como he podido vivirlos en el Zaire, yo he podido vivirlos en algunos otros lugares, momentos muy complicados, al final el sentido del humor, en Libia también, en el chat, momentos duros, momentos de esos que dices, bueno, de aquí no salgo, se acabó, se acabó mi vida, bueno, esos momentos con sentido del humor, pues al final, se relativiza todo, por lo tanto, esos relatos con humor me gustaría y también, por supuesto, si hubiera alguien, y le devuelvo el guante a Gonzalo que tiene en la editorial, pues si alguien, si alguien me lanza el testigo, como antes me lanzaba Fernando González Sitche, pues yo recojo un cantado y por supuesto, me gustaría, a mis nietos no le voy a dejar una herencia económica, así que si les dejo, pues bueno, un libro con todas mis vivencias, pues creo que es uno de los mejores regalos que les puedo hacer. Pues Javi, o José, mejor, si quieres, pasamos a las dos que creo que son los libros que quieres recomendar, y si encaja alguna pregunta más, la encajamos y seguimos. Venga. Pues mira, libros, hay muchos libros y cada viaje, como decía, tengo miles, literalmente miles de libros, o sea que si a alguien le interesa algún viaje en concreto o algún libro, pues que se lo diga Juan y yo encantado de deciros, pero estos que voy a recomendar son libros concretos del mundo de los cuadernos de viaje, en este caso, en la aventura de los polos, cuadernos de viaje de los grandes exploradores polares, Sackleton, Amundsen, Nansen, Scott, Peer, es decir, maravillosos cuadernos de, como digo, exploradores polares. Pasamos al siguiente cuaderno, o sea, perdón, al siguiente foto, en este caso es más generalizado, incluso, bueno, pues Picasso, Paul Gauguin, por supuesto, James Cook, Humboldt, Audubon, es un cuaderno preciosísimo donde vienen un montón de gente muy contemporánea, como Peter Berg, que tengo un par de libros de él, es una persona que hace unos cuadernos maravillosos, sobre todo de África, con recortes, con colas, con plumas, con hojas, maravilloso, cuaderno generalizado, pocos españoles, la verdad es que creo que había que crear un libro a cuadernos de viajes en español, o de españoles, pero bueno, en este caso son libros franceses, donde hay una gran tradición de los franceses de cuadernos de viajes, de hecho, os recomiendo libros, pero también os recomiendo, hay una feria maravillosa en una ciudad al sur de Francia que se llama Clermont-Ferran, la feria de Cayenne de Voyage, cuadernos de viaje, cada año se juntan en noviembre aproximadamente unos 100 cuadernistas, que es como a los franceses les gusta llamar, eso hay cultura de cuadernos de viaje, y aproximadamente unos 12, 15.000 personas visitan esa feria durante tres días, por lo tanto, si a alguien le gusta el mundo de los cuadernos de viaje, va a disfrutarlo, que lleve dinerito, porque la verdad es que es una tentación diabólica, pero hay muchísimos cuadernos. Y pasamos ya a las otras fotos, los dos últimos libros, también, Exploradores y cuadernos de viaje de aventura, y luego uno, que a buen seguro a Gonzalo y a algunos de vosotros también os encantará, que es el mundo de los navegantes, el de Franklin, por supuesto, el de Cook, Malespina, etcétera, o sea que también, quizás, como digo, muy concretos los libros de cuadernos de viajes. Y luego, pues cuando ya nos despidamos finalmente, pues una frase de un cuadernista francés, o sea que si ya nos despedimos la digo y si hago una pregunta y luego, pero sí que al despedirme, pues quisiera decir una frasecita. Vale, pues yo creo que al menos vamos a intentar lanzar una pregunta más, Javi, y nos despedimos. ¿Estás ahí? Sí, Juan. Estoy por aquí. Venga, última pregunta, dije bien y ya hacemos el cierre. Pues después de este relato me quedo con la de Sabela. ¿Qué país nos aconsejas? Bueno, yo creo que cada país es un momento, es decir, bueno, pues yo cada país es como los escritores con los libros o los padres con los hijos. Bueno, yo no creo que haya preferencias, en alguno me siento muy cómodo, Chile, no por cuestiones amorosas, sino que es un país que yo conocía antes de conocer a mi esposa, China, como digo, las zonas tibetanas, la India, un país difícil, complicado, donde me siento tremendamente a gusto, tremendamente cómodo, aunque estancias largas, sin que hay que buscar una válvula de escape y escaparse. Si hay un territorio en el que yo me siento cómodo y siempre digo, si alguna vez me pierdo, no me vayáis a buscar, pero estaré allí y será la Patagonia. La Patagonia chilena es mi territorio, tengo un terreno allí comprado hace unos cuantos años y como digo, bueno, seguramente entre Guadalajara, ese pueblecito pequeño, y la Patagonia chilena, me gusta el frío, me gusta el verde, me gustan los glaciares y por lo tanto ese territorio es el que a mí más me agrada. Así que, pero cualquier lugar, cualquier destino y cualquier momento, hay veces que una película, una lectura, una conversación, un documental te llama a ese viaje. Pues en la medida de lo posible y siempre que la economía lo permita, pues lanzaros y como decía aquel, cualquier civil, viajar, viajar malditos. Bueno, pues a este fuego de campamento llama a más fuegos de campamento, José. Así que estoy muy agradecido y te voy a dar paso para hacer esa frase. La última frase, Juan. Te quería invitar a hacer esa última frase y ya despedirnos y paso a comentar quién vendrá mañana. Venga, adelante, Juan. Pues termino, por supuesto, de nuevo con el agradecimiento a Juan, a todos vosotros por estar ahí, por soportarme, como no se oye lo que pasa, pues si alguno se ha dormido y ha roncado, no lo he escuchado, así que gracias a todos. Y una frase de un cuadernista famoso francés que dice siempre hay que encontrar tiempo para seguir la vieja costumbre de escribir a mano. La próxima vez que vayas de viaje no olvides meter un pequeño cuaderno de notas en la mochila junto con todos los aparatos electrónicos. O mejor, deja estos últimos en casa. Llena las páginas de tu cuaderno con las aventuras y experiencias. Hazle caso a tu curiosidad y asegúrate de volver a casa para compartir tus experiencias. Creo que es un mantra un poquito largo pero un mantra maravilloso. Recuperemos la escritura a mano. Yo era de los que hacíamos caligrafía en el colegio y me encanta escribir a mano así que, bueno, todos los artilugios modernos están muy bien pero recuperemos la paciencia, el tiempo y hagamos cuadernos de viaje que a buen seguro vais a rehacer cada uno de los viajes que hagáis in situ. Pues, gracias José por ese aprendizaje que nos has hecho tener y sobre todo el pozo que nos has dejado interiormente. Como digo, esto nos alimenta para, nos deja el regustillo para seguir con este proyecto que es el de fuego de campamento. Entonces ya, si te parece, ya paso a decir muy brevemente quién es la persona de mañana. Mañana miércoles tenemos a Luis Arran, una persona yo creo que descubierta demasiado tarde, ya hace años que sé de él pero es una persona increíble que ha sido director de varios parques nacionales en África, empezó con Guinea en Monte Alén y ha estado en Garamba en el Congo dirigiéndolo en Zaukoume creo que se creo que se pronuncia en Chad entonces bueno es una persona que tiene muchas cosas que contarnos, se va a centrar en lo que es menos conocido de él que es la República Centroafricana donde él está y esperemos que la tecnología nos acompañe y no quiero contar más porque algo de misterio para el siguiente capítulo pues tiene que quedar ahí ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a José muchas gracias a Fernando que se ha quedado al principio en la presentación a Javi por ayudarnos y a todos vosotros por asistir hemos llegado a 73 personas cuando me he fijado así que nada seguimos adelante caldeando mantenemos las ascuas las apagamos un poquito pero las mantenemos hasta mañana ¿de acuerdo? Entonces José hasta luego hasta mañana y hasta mañana a todo el mundo venga finalizamos la reunión adiós ¡Gracias!